Y esta noche, teniendo claridad de las patologías que socialmente nos pueden dar y todo eso, consciente o inconscientemente, ya se van a dar cuenta por qué, quise hablarles esta noche del síndrome de intestino irritable, ¿sí? Algo que pasa, algo que sucede con mucha regularidad en nuestro tiempo y lamentablemente hay algo que debemos decirlo y es que nos afecta de tal manera que debemos estar presentes. Bueno. Voy a poner aquí y listo. Sí, el síndrome de intestino irritable. La verdad, etiologías de la aparición de este son indeterminadas. Puede aparecer con un dolor leve, sencillamente con la acumulación de gases, con un malestar transitorio. Ahora, ¿qué puede pasar allí? Sencillo. Es algo que va a atacar directamente el intestino grueso. Lo ataca de tal manera que causa distensión, cambios, lo que les decía, acumulación de gases. Puede pasar fácilmente de un cuadro de estreñimiento a un cuadro de diarrea y pueden ser intercalados. Incluso hay algo que se llama el síndrome de intestino irritable mixto. Hay uno que es solo con estreñimiento, otro que es con diarrea y algo que es mixto. ¿Qué pasa allí? Es cuando tienen esos epidemios. ¿Por qué lo decía que se vuelve tan normal? Porque resulta que lamentablemente nosotros lo hacemos de manera cotidiana y lo creemos y lo vemos como tan natural de tener, ay no, bueno, como estuve estreñido, entonces ya ahorita el cuerpo se autorregula, se compensa, entonces ahorita tengo la diarrea para botar todo eso que estuve acumulando. Nosotros muchas veces hasta nos engañamos diciéndonos eso. Pero ¿qué pasa? Realmente lo que pasa en nuestro organismo es que empiezan a haber situaciones que pueden llevar a que esto suceda, ¿sí? Entonces, es como es por eso que vemos como un síndrome tan básico como es problemas estomacales. Y uno sencillamente dice a veces, no, es que comí algo y me cayó pesado. No, ahorita socialmente hay algo que son las sales digestivas, que son la sal de frutas, bueno, todo ese tipo de nombres comerciales que pueden llegar a tener. Y llegan a solucionar un problema de manera transitoria y vemos publicidad, ¿sí? La publicidad dice que esto ayuda. La publicidad dice que en este momento, pero sí, he oído, es una ayuda transitoria. Lo mejor es empezar a identificar estos síntomas para empezar a trabajar sobre ellos. No tiene otra función de ser. Es por eso que las causas y la etiología de esto es diverso, es diverso. En nuestro sistema digestivo, ¿sí? Que es el conjunto de órganos encargados de transportar esos nutrientes, de hacer los procesos desde la absorción de todas estas sustancias y a todos los órganos, enviarlos y todo eso, hasta la excreción y eliminación de ellos, ¿sí? Que reciben los glucócidos, lípidos, proteínas, todo ese tipo de nutrientes que es la materia prima para generarnos toda esa energía en nuestro cuerpo, porque allí obtenemos la energía de los alimentos. En ese proceso se genera, todos los órganos intervienen, ¿sí? Todos los órganos intervienen. Y la parte de la función de los intestinos es muy importante, es muy importante, porque ellos ayudan con sus ciliados, que son estas velocidades internas, ayudan a transportar el bolo alimenticio por todo, para que las enzimas actúen sobre ellos, toda nuestra flora, todo ese, y lo saquen todos esos nutrientes y lo irenguen. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un síndrome presente, que es como el síndrome de intestable, empezamos a darnos cuenta que esto allí, empieza a variar, que empieza a cambiar, que funciones básicas como incluso ese, por ejemplo, vamos a contextualizar, y es muy difícil decirlo, esa persona que vive en la parte antioqueña, que le encantan mucho esos frijolitos y todo eso, y resulta que adquiere una alteración en su parte intestinal de esto, imagínate que es un plato principal, su plato folclórico, su plato, digamos, representativo, que son los frijolitos y todo eso, una bandeja paisa, y con todos esos ingredientes que tiene, no poderla volver a consumir precisamente por esa intolerancia que tiene a las leguminosas, a todo lo que son granos, y todo ese tipo de cosas, y son cosas que socialmente nosotros podemos llegar a ellas, por unas cosas muchas veces inconscientes llegamos a él, de manera inconsciente, ¿por qué? El estrés, los factores de emoción tanto depresivos como ansiosos, como de ansiedad, los malos hábitos alimenticios, la intoxicación electromagnética que hoy en día está haciendo, está llevando un papel importante en nuestra vida social, lamentablemente, y que lamentablemente tenemos que acceder a ella, porque ahorita el teletrabajo y todo lo que es virtual, nos lleva a estar inmersos en esa tecnología, juega un papel que va muchas veces en contra de nuestro organismo, pero la naturaleza es tan hermosa, que así como lamentablemente nosotros como ser social, nosotros los hombres, buscamos siempre la manera de evolucionar, pero muchas veces sin medir las consecuencias de esta evolución, la naturaleza siempre nos tiene un plus, nos tiene algo más, nos tiene algo reservado para decir, oye, ¿te está pasando algo? Mira, tengo esto. Entonces, es así como Atomy ha llegado a incursionar, ha llegado a ver realmente cómo es la necesidad, y empieza a trabajar sobre las patologías diversas que empiezan a afectar nuestro cuerpo, y en este caso, hoy específicamente vamos a hablar de la patología del síndrome de intestino irritable, cómo nos altera, nos cambia, y nos, digamos, hablemos de cambio y transformación, la vida completamente, de un menos a más, y nos inhibe, o nos cohibe de muchas situaciones de la vida normal. Tanto así, como en esta imagen vemos un colon normal que es permeable, ¿qué quiere decir? Que su estructura y cavidad, toda la mucosa y todo el colon está limpia, está sin obstrucción, y allí en la otra imagen ya lo vemos irritado, ¿qué vemos? Está acuoso, está inflamado, en las de luz que se ve allí, o sea, el paso que se ve allí, ya no es el mismo, ya la permeabilidad es menos, la permeabilidad quiere decir la cavidad que tiene para que pase el bolo alimenticio por allí, todo eso, para todo lo que, la función que hace. Entonces, ahí vemos cómo empiezan a cambiar, cómo empieza a haber un desorden completo, cómo empiezan a haber cosas, ¿sí? Las causas son, como les dije, son totalmente, son diferentes, porque no tienen claridad, ¿sí? No tienen algo a decir de teología, es por esto específicamente, o es por aquello, no, puede suceder, y puede sucederle a una persona en determinado momento, en cualquier momento, ¿sí? Se puede presentar después de una infección bacterial, se puede presentar también por parásitos, especialmente por la yardasis, que es un tipo de parásito que se adhiere a la pared del intestino, y la oferta de tal manera que lo irrita, lo inflama, bueno, lo pone de esa manera que lo pueden ver allí, diferentes, ¿no? Un síndrome posinfeccioso, bueno, independientemente, incluso, incluso por estrés, esa enfermedad que lamentablemente vemos hoy en día tan conectada a nuestras vidas, el estrés es increíble, cómo nos afecta en todos y cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, el intestino grueso no podría ser la excepción, también allí nos vemos afectados con ellos, ¿de acuerdo? Hay algo, nosotros lo vimos en la charla pasada cuando hablamos de fibromialgia, sobre la conectividad, los impulsos que el cerebro manda a todas las partes del cuerpo, igual, hay una conexión, obviamente, neuronal entre el cerebro y el intestino, cuando esta comunicación por diversas cosas, como el estrés también mencionado, o malos hábitos que interfieren en funciones básicas de diferentes órganos, como el fumar y otras cosas, ayudan a que esta comunicación se vea fragmentada, y entonces el mensaje del cerebro nos llega claro al intestino, y por ende no cumple funciones básicas, y es allí cuando empezamos a ver muchas falencias en cuanto al intestino para poner eso. Allí vemos otra de las anomalías que se presentan en el colon, que es el colon con colitis ulcerosa, ya son como pequeñas heridas, como su nombre lo dice, úlceras, que se forman en la pared, también, no hay, ya no vemos tanto, bueno, se ve parte de inflamación adyacente, pero se ve más que todo es la herida, heridas sangrantes, incluso hay sangrados fuertes que hay que entrar a corregir allí. Les decía un momento, factores como la depresión, la ansiedad, todos los factores que el cerebro percibe emocionales, automáticamente se transmiten en unas señales erróneas que llegan a los intestinos, entre estos el intestino grueso, y es por eso que allí empieza a haber el menor umbral para el dolor, en el sentido que inhibe ciertas funciones, pero llegan más diferentes molestias, por ejemplo, el estómago se puede inflar, que eso se llama estómago o abdomen distendido, pero generalmente a veces no hay dolor, no hay dolor, pero está la molestia porque se siente gases, se siente inflamado. ¿Qué pasa? Hay momentos en que el estímulo doloroso se revierte allí, pero en patologías combinadas, como lo vimos hace dos días, como la es la fibromialgia, lo que hace es aumentar el, disminuir el umbral del dolor, es decir, la poca tolerancia va a haber allí al dolor, entonces ya vienen procesos, aparte de inflamatorios, vienen también dolorosos, bastante dolorosos. Entonces vemos como el día a día en un estudio fisiopatológico de esta anomalía, vemos que se confirma que es obviamente postinfecciosa, puede ser el factor psicosocial de estrés, de entorno, de alteración, de una vida difícil, de situación difícil, de todo lo que nos está pasando en este momento en el mundo, puede ir desde la misma alteración de la flora intestinal basado en malos hábitos alimenticios, puede ir incluso en alteración de la permeabilidad de la parintestinal por desórdenes internos en nuestro cuerpo, bueno, miles de factores que se le atribuyen a esta función errónea de nuestro intestino, ¿sí? Importante tener en cuenta es la forma como nosotros podemos minimizar esto, obviamente. Los puntos de dolor, lo que les decía un momento, hay una desregularización entre el cerebro y el intestino, recuerden que el cerebro envía las órdenes por estos canales, obviamente neuronales, que se centran en el cuerpo a través de la columna vertebral y allí se ramifican para tener sus determinaciones en los órganos a donde va dirigido el mensaje. Esto se altera de tal manera que el intestino no toma en cuenta estas órdenes. alimentos, alimentos que nos pueden ocasionar todo este tipo de cosas, las bebidas colas, ¿no? Las negras, las bebidas oscuras, los fritos, los lácteos cuando tenemos intolerancia a la lactosa y obviamente nuestro sistema de enzimas no está funcionando muy bien, se puede ver alterado allí. Las bebidas alcohólicas, algunos vegetales que pueden ocasionar los daños. Por ejemplo, en el caso de la col, generalmente tiene algunos microorganismos propios, ¿sí? Y cuando este producto, este alimento no ha sido bien desinfectado antes de consumir, puede transmitir, puede hacer de una manera directa la transmisión a nuestro organismo de esos parásitos. En el caso de la amiba, incluso en esos vegetales podemos encontrar una peligrosísima como se llama el helicobacter pylori, ¿sí? Causante de muchas enfermedades, entre ellos el cáncer de estómago, intestino y todo esto. ¿Qué pasa? Es importante tener en cuenta nuestros hábitos alimenticios, nuestra vida social, tiene que repercutir mucho en nuestra salud. Entonces, si nosotros la tomamos a la ligera, a la ligera estamos tomando nuestra salud. Entonces, es importante tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? Los enemigos, aquí hablábamos, el estrés, la depresión, el enfado, el tabaco, el alcohol, la cafeína, los endulcorantes con sorbitol, o sea, hoy en día todos esos endulcorantes sintéticos que lamentablemente afectan, lastiman de tal manera, deteriorando el intestino, ¿sí? Alimentos con muchas grasas, las pastas, chocolate, embutidos, en algunos casos, incluso personas con ya cepas de levaduras, es decir, ya con hongos en el intestino, pueden tener problemas al consumir harinas, el trigo y todo esto. Hay hábitos que son generados y se pueden tratar de controlar, obviamente, y nos pueden ayudar mucho. En el caso de hábitos negativos, los que mencioné ahorita, el fumar, las bebidas alcohólicas, el café como tal, reducir el consumo de frutos secos y legumbres, esto pues son hábitos negativos que van a ayudar a lamentablemente a lastimar la parte del colon. Hábitos positivos, consumir alimentos en fibra, regularizar el horario de comidas, eso es importante hoy en día, el tener un horario específico de alimentos, eso nos causa muchos problemas en el intestino, la parte gástrica, bueno, todo, todo lo que es gastrointestinal como un solo compendio. Obviamente, hoy fue algo espectacular, hoy hicimos algo nuevo en Atomy Castores, que fue que incrementamos o implementamos, perdón es la frase, el ejercicio a nuestras rutinas de capacitación, hoy fue increíble, hoy tuve una oportunidad con un profesional, alguien en la parte de actividad física, como es el señor Jair Lordui, nos estuvo asesorando, guiando y fue excelente, la verdad. Fue algo chévere, que pensamos instaurar, según lo decía la señora Katia hoy, una vez al mes, como salud, y se puede más antes, pues chévere, chévere, excelente. Beber oído, oído, muy importante, lo he dicho en otras charlas, lo repito ahora, beber mínimo dos litros de agua al día, se traducen normalmente en los ocho vasos de agua al día, cierto, es importante, el agua es algo increíble en nuestro cuerpo, y la necesitamos, y evitar al máximo el estrés, aunque es muy difícil hoy en día, pero bueno, es una recomendación que no podemos pasar por alto, sí, no podemos pasar por alto. Todo lo que repercute allí en el dolor, todo lo que repercute en todo lo que es, lo que muchas veces no podemos ni siquiera evitar, porque a veces nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro entorno, pueden ayudar a que todo esto se dé de tal manera que se presente en esto, ¿y cómo empieza? Con pequeños dolores abdominales en crecimiento, con gases, retención de gases, muchos gases, llenura constante, y la distensión que habla ahorita, que es cuando el estómago se inflama, el abdomen se inflama, entonces son características que a veces nosotros decimos, no, tal comida me cayó mal, y entonces no, pero ya me tomo esto, y ya me pasa, y todo eso, y lo tomamos, como le digo, lo tomamos a la ligera, entonces es siempre como tener en cuenta allí. El síndrome de intestino irritable, como les dije, los síntomas pueden ir en dolor abdominal, diarrea, y o a estreñimiento, puede ser diarrea, puede ser estreñimiento, o puede ser dos, como les explicaba al principio, un tiempo de diarrea, un tiempo de estreñimiento, increíble, el malestar que esto puede suceder, contextualmente nosotros decimos, no, 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 como retuve tanto tiempo, ahorita el cuerpo tiene que desechar, todo es normal, y volvemos al periodo de estreñimiento, y luego volvemos a la diarrea, ya no es normal, oído, cuando se puede catar que existe este síndrome, cuando sucede en periodos de más o menos, de duración tres días, cada mes, cada mes, ya podemos decir, si se repitió al mes siguiente, y otra vez y otra vez, podemos decir, ups, tenemos un problema de síntomas del síndrome de intestino irritable, tenemos ya los síntomas claros, que lo puede llevar también a todas estas consecuencias, náuseas y vómitos, migraña, cansancio físico y mental, viene obviamente toda la parte abdominal cólico, hinchazón, gases, las alternancias entre diarrea y estreñimiento, puede presentarse moco, en las heces, obviamente pueden presentar deposiciones rutinarias, matutinas, con o sin ingerir alimentos, eso puede ser una característica, que se desarrolla también después de ingerir ciertos alimentos, consumió cierto alimento, inmediatamente ya tuvo que ir al baño, porque su cuerpo no lo resistió, y nuevamente, énfasis en el cansancio físico y mental, eso va desgastando, eso va ayudando obviamente a perder todo esto. La medicina alópata, nos ofrece algunas alternativas, para manejarlo, que es el abordaje individualizado, es decir, por paciente, el estudio por paciente, cuando hay predominio de estreñimiento, entonces, medidas dietéticas, laxantes y todo eso, cuando hay predominio de diarrea, entonces ya hay que darle espasmolíticos, espasmolíticos y loperamida, para controlar lo que es el dolor, la inflamación, los gases, todo ese tipo de cosas. Cuando ya hay un dolor abdominal difuso, entonces se siguen dando los espasmolíticos, y antidepresivos también, porque esto causa una depresión de, como de mucha vulnerabilidad, y la persona automáticamente, en su rol psicosocial, también se afecta mucho, entonces también se manejan allí. manejar factores de estrés, obviamente, asociados a los antidepresivos, oído, desafortunadamente, no estamos exentos, a que esta medicina alópata, nos pueda llevar a ser manejados, como pacientes, con algún tipo de alteración, en su parte psicoemocional, y empiezan a formular antidepresivos, y todo esto, entonces es algo que debemos tener cuidado, hasta donde podemos llegar, en todo este manejo, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Es allí, como Atomy, hace un aporte, muy interesante, a las personas, que lamentablemente padecen, o padecemos, de pronto algunos, porque no somos exentos, de padecer este tipo de patología, siempre voy a la biotecnología de extracción, la herencia, ¿sí? La diferencia, de nuestras sustancias, frescas, a las leofilizadas, que utilizan otras fresas, ¿de acuerdo? Increíble, punto de partida, para decir, que de allí, radican muchos, de los beneficios, de nuestros productos, vamos a hablar, de unos productos, que nos van a ayudar, ¿sí? Mucho, en la, en la consecución, de esa mejora, en la calidad de vida, a estas personas, que pueden padecer, esta, este tipo de patologías, o alguno de nosotros, que podamos tener, tener esta patología, vamos a hablar, de nuestro producto estrella, nuestro mojillo, producto altamente reconocido, por sus tres componentes, mágicos, ¿no? La angélica gigas, lingüística obsinense, y la pavonea láctivora, o japónica, ¿qué puedo decir, de este maravilloso producto? Resulta, que como es un productor, de células sanguíneas nuevas, ¿sí? Con la hematopoyesis, recuerden que la sangre, líquido vital, de nuestro organismo, va a todos y cada uno, de los rincones, de nuestro organismo, ¿y qué transporta? Muchos nutrientes, muchas situaciones, entonces, la primera característica, y propiedad, que le reconocemos al mojín, para esta patología, es el que es un productor, de energía, recuerden que esa dinámica, ese cansancio, ese desgaste, empezamos a contrarrestarlo, con el mojín, por eso siempre, yo lo tomo de base, siempre lo hablo, como producto de base, es el que nos va a ayudar, a dar esa fuerza, también para hacer esto, ayuda en todos los procesos, para equilibrar el sistema nervioso, en situaciones de depresión, nerviosismo, en procesos como, que se desencadenan, procesos dolorosos, como es la migraña, y el estrés, oído, el mojín, el mojín, perdón, nos empieza a ayudar, en estos factores, y es un regalo, que nos lo da, el primero de sus componentes, la angélica gigas, la angélica gigas, que está allí, implementada, en los componentes, de nuestro mojín, tiene estas propiedades, otra propiedad, tiene propiedades digestivas, altamente, benéficas, para el organismo, que quiere decir, que va a ayudar, a todo el sistema digestivo, a regenerar su función, siempre lo he dicho, el mojín, es un regulador, es un normalizador, es un restaurador, entonces mira, cómo es coherente, con todos los beneficios, que dice, en todos los resultados, que da, en sus patologías, ahora, tiene, una propiedad, muy importante, que es que, aumenta la secreción, de los jugos gástricos, es decir, va a ayudar, a todos esos procesos, metabólicos, que intervienen, en la digestión, para que sean, los más normal posible, incluso, en las personas, que padecen, este tipo de, de patología, tratando de minimizar, esas molestias, y todo esto, que puede causar, el padecer, esta enfermedad, ahora, tiene propiedades, carminativas, que quiere decir, que disminuye, la generación de gases, en el digestivo, si, disminuyendo, así las platulencias, y todo lo que son, los cólicos, que recuerden, que el cólico, generalmente, es causado, por un atrapamiento, de aire, en una parte, del colo, de la parte, del intestino, como tal, o en la parte, estomacal, y produce, el cólico, como tal, de acuerdo, entonces, es importante, cómo nos ayuda, en esta parte, esto también, es un aporte, de la, de la Angélica Gigas, ahora, estimula, a nivel general, la circulación, entonces, este es un aporte, que hace, el lingüístico, sinensis, a manera general, recuerde, que la Angélica Gigas, cuando trabaja, en la circulación, lo hace, a manera distal, a manera periférica, los miembros, superiores, y inferiores, el lingüístico, sinensis, lo que hace, es a nivel general, y eso es, lo que es, el complemento, entre las dos, raíz, tanto la Angélica, como la lingüística, también tiene, la lingüística, tiene propiedades, analgésicas, muy importantes, para todo, lo que produce, el malestar, que produce, el síndrome, de intestino irritable, ahora, la, la paonia, japónica, también nos da, propiedades, analgésicas, y nos da, una propiedad, específica, para este síndrome, propiedades, antiespasmódicas, para todo, lo que es, el dolor, de la parte, de viscera hueca, todo lo que es, intestino, estómago, todo lo que tiene, que ver con este, este, órganos, que tienen cavidad interna, nos va a ayudar, la paonia, la tiflora, o japónica, entonces, miren como, átomo, increíblemente, lo que hace es, es complementarse, si, en todos y cada uno, de sus componentes, para llegar a todos, y cada uno, de todos, de, estas síntomas, que tiene esta patología, de acuerdo, entonces, ahí las vemos, nuestras tres maravillas, de la naturaleza, increíbles, ahora, vamos a hablar de otro producto, increíble para esta etapa, vamos a hablar de los probióticos, sencillamente, hay que decir, que los probióticos, nos facilitan la absorción de nutrientes, mejorando la digestión, si, fuera de eso, contiene lactobacilos, y ellos ayudan con el, todos los problemas relacionados, con la diarrea, y otras logías, por ejemplo, con la enfermedad de Crohn, la enfermedad de, que la enfermedad de Crohn, son procesos inflamatorios, que pueden suceder, en cualquier parte del intestino, entonces, es determinada también, supuestamente, se dice, que es una enfermedad crónica, incurable, que hay que aprender, a vivir con ella, cuando la persona la padece, la diarrea del viajero, que son esas personas, que han viajado mucho, y precisamente, ante cambio de, de alimentación, por cada país, presentan el tipo de reacción, digestiva, bueno, y otro tipo de patologías, también podemos hablar, que contiene, los bifidobacterias, y ellas nos ayudan, a sobrevivir, ellas, que es lo que hacen, ayudan a que el probiótico, se implante, y crezca, en nuestra, en nuestro organismo, y actúa, contra las bacterias, que perjudican la salud, entonces, vemos como es un compendio, de muchas cosas, que de manera inteligente, ha puesto al alcance, de todos, es algo que es biológico, algo que es natural, sí, también puede, digamos, pueden, pueden suceder, diferentes tipos de enfermedades, como la diarrea, colitis, todo lo que es la, colitis necrotizante, todo eso, lo que son las bifidobacterias, ayudan a, a atacar, ayudan a, o proteger nuestro organismo, con todos ellos, ¿de acuerdo? Incluso, ayudan con, con procesos de intolerancia, a la lactosa, es decir, cuando una persona, está presentando, algún tipo de intolerancia, a alimentos, un producto, muy recomendado, o altamente recomendado, de átomos, son los probióticos, le puede ayudar mucho, en todos esos trabajos, ¿de acuerdo? Allí, vamos a hablar también, de los probióticos, los probióticos, son sustancias, que, ellos llegan al intestino, y, hacen como, adecúan todo el espacio, para que el pródico, llegue, y haga simbiosis, con nuestra microbiota, o la flora intestinal, la flora antibacterial, la flora bacteriana, y lo que hacen, es trabajar en equipo, entonces, ¿qué les, les promueve ese espacio, para que trabajen tranquilamente, los prebióticos, ¿sí? Ellos ayudan, a la absorción intestinal, obviamente, porque tiene ciertos minerales, como el calcio, el magnesio, y el hierro, entonces, esto ayuda, que, que, estas absorciones, sea, de mejor manera, ahora, también evita la obesidad, disminuye la ansiedad, y el estrés, oído, características básicas, que son, que tienen que ver, con nuestro síndrome, intestino irritable, todo lo que genera el estrés, ayuda a prevenir, el cáncer de colon, que lamentablemente, es una de las patologías, cuando hay desórdenes, de tipo intestinal, que, se, se corre el riesgo, de padecer, es increíble, los probióticos, como se centran, esa parte del colon descendente, y empiezan a trabajarlo, de tal manera, que lo ayudan, a permanecer, de cierta manera, protegido, por las células cancerígenas, si, entonces, de esa manera, ayuda a prevenirlo, disminuye, todos los, también, en el intestino delgado, también, obviamente, y todo eso, entonces, básicamente, es una forma, de decirle, de primera generación, nuestro, amigo, el probiótico, de acuerdo, increíble, vamos a hablar, de otro producto, que nos puede dar, también, un beneficio allí, es nuestro, digamos, altamente reconocido, nuestro, Alaska E Omega 3, si, porque, sus ácidos grasos, esenciales, en EPA y DHA, actúan, y trabajan, y fortalecen la corteza cerebral, mejorando funciones físicas, y emocionales, oído, vamos a hablar allí, nuevamente, lo que es, la depresión, la ansiedad, de acuerdo, que nos afectan, mucho en esta patología, entonces, que hacen, que hace, nos ayuda, mediante el refuerzo, de funciones básicas, en la corteza cerebral, a manejar, este tipo de patologías, allí, propiedades, altamente antiinflamatorias, todo lo que es, en la parte digestiva, cuando se inflama, cuando tenemos abdomen, distendido, o la distensión abdominal, nos ayudan allí también, todos los procesos intestinales, actúa sobre la, abdominal, disminuye la obesidad abdominal, si, y aumenta, el colesterol bueno, el colesterol HDL, que conocemos como bueno, lo ayuda, ya que este mismo colesterol, nos ayuda, a, a contrarrestar, ese mismo tipo de grasa, en el organismo, de acuerdo, entonces, de manera, cuasi secundaria, el, el Alaska de omega 3, también nos ofrece muchos beneficios, allí, de acuerdo, vamos a hablar de otro, otro producto, como lo es la espirulina, la espirulina, bueno, vamos a dar una admisión acá, la espirulina, altamente beneficiosa, también para el organismo, propiedades, es, anti, es, antiinflamatoria, también, ayuda, en los procesos, de, de producción, de todos esos jugos, que tienen que ver, con la digestión, también, incluyendo, la producción de insulina, si, lo que hablábamos, en el páncreas, a través de las, de las, de las islotes, de Gangenhart, donde se producen, las beta, que producen, a su vez, la insulina, de acuerdo, entonces, todo ese proceso, ayuda, la parte de la espirulina, ayuda a disminuir, de esta manera, los niveles de glucosa, en el organismo, recuerden que la glucosa, nos, nos genera algún tipo de, o muchos tipos de, de alteraciones orgánicas, cuando nuestro cuerpo, deja de funcionar correctamente, eh, favorece la pérdida de peso, esencial, para procesos de obesidad, que muchas veces, son desencadenantes, también, para tener este, síndrome de intestino, irritable, eh, ayuda mucho, obviamente, aumenta la pérdida de grasa, eh, también tiene, lo que es, una, eh, ayuda en la producción, de hormonas, que causan el bienestar, eso también, nos va, nos va a hacer un contrapeso, con toda la acción, que hace, tanto el, el, como hace, el, 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 el Alaska Omega, de trabajar sobre, el bienestar de la persona, minimizando los, rasgos de depresión, y todo lo del trastorno de ansiedad, puede estar allí, de acuerdo, entonces, este es el aporte que la espirulina, nos puede hacer a esta patología en especial, ¿sí? Esta también sería, como en, en, en segunda instancia, para, para manejar este, este tipo de patología. Ahora, nuestro depurador por excelencia en el organismo, que es el Mil Disley, la radiola, o el cardiomariano, ¿sí? ¿Cómo actúa él? Primero, él es, es, tiene, él protege el hígado, obviamente, de toxinas, y todo lo que es la vesícula biliar, o sea, todo lo que es el conducto colédoco, que viene de páncreas, vesícula, hígado, todo ese proceso que interviene también en las funciones digestivas, y allí presto a colaborar, a desintoxicarlo, a purificarlo, a tenerlo de tal manera funcionando bien, que sea uno de los factores menos desencadenantes en este tipo de trastornos. Ahora, perdón, un segundo. Todo obviamente protege al hígado, es un hepatoprotector por excelencia, nos previene y protege el hígado de la inflamación, como la hepatitis, de la desintegración, la cirrosis, o tener cantidad de toxinas grasosas allí en el hígado, como es conocido como el hígado graso, ¿de acuerdo? Todo lo que es la insuficiencia hepática, mejora mucho también la circulación abdominal baja, ¿qué quiere decir? Que al estar mejorando la circulación baja, los nutrientes van a estar libremente allí, en toda esa zona, y se pueden contrarrestar muchas cosas, nuestro sistema inmunitario se va a sensibilizar, va a estar también pendiente de evitar que se contraigan infecciones, entonces además como antioxidante, también va a atacar todos los radicales libres, y disminuyendo obviamente el riesgo de producir diabetes, ya que estimula mucho también junto con la espirulina, la producción de la insulina, para que todos estos jugos que pueden intervenir en los procesos digestivos, estén segregados completamente normal, y pueda disminuir todo eso, ¿de acuerdo? Mejora todo lo que es la dispecia, todo lo que es la acidez estomacal, evitando el tipo de procesos ulcerativos, ¿de acuerdo? De esta manera, rápida y sencilla, quería llegar a ustedes, para contarles esto, esto que Atomi nos pone al alcance de todos, de una manera rápida, concreta, aquí no se trata de venir a hablarles de mucha terminología, mucho tecnicismo, porque yo lo que quiero es que todos y cada uno de ustedes entienda, lo maravilloso que Atomi pone a nuestro alcance, que son todos y cada uno de los productos, y como de una manera básica, sencilla, obviamente con algunas precauciones, y lo digo ya finalizando, por ejemplo en el caso de nuestro producto estrella, nuestro emojina, precaución, no por el producto, sino por reacción anatómica, que la persona no haya recibido ningún tipo de trasplante de tejido, orgánico, obviamente ningún cambio ni reemplazo biológico, por mínimo que sea, porque sensibiliza de tal manera, nuestro sistema inmunitario, que lo puede atacar a este órgano implantado, reconocerlo como no propio, y obviamente va a revertir todo el proceso de histocompatibilidad, que es el proceso de adaptación del órgano al otro organismo, entonces esa partecita es muy clara, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo?